Fernando, hoy el lanzamiento de la campaña, bueno, un hermoso local y una gran cantidad de gente que ha venido a acompañarte. Hola Alfredo, primero quiero agradecer a la gente presente y bueno, en realidad estamos inaugurando el local, estamos muy contentos, felices con la gente que ha venido y felices porque has venido vos y bueno, esto va a tener difusión en el pueblo, así que muchas gracias por venir vos también Alfredo. Bueno, vemos que tenés una linda lista con gente que, bueno, está dispuesta a trabajar, a poner de lo suyo también en cada uno de los proyectos, los emprendimientos que tenés vos para presentar a la gente. Tengo una lista de gente del pueblo conocida por su trayectoria, su honestidad, su capacidad de trabajo y la transparencia que ha llevado a lo largo de toda su vida y bueno, hemos armado un grupo que creo que tiene las condiciones dadas para llevar al pueblo adelante en caso de que ganemos la elección. Bueno, Fernando, ya tenés la experiencia que venís acumulando en el Consejo Deliberante, trabajando también sobre los proyectos que se van presentando sesión a sesión y este, digamos, esta experiencia sirve mucho ahora para esta instancia también. Sí, en realidad el Consejo Deliberante para mí fue muy importante y lo es, actualmente estoy en función, creo que es un gran Consejo Deliberante y todo esto me sirve para hoy poder armar un grupo y bueno, buscar con mi forma de ver las cosas una manera diferente de llegar a la gente. Bueno, hablando de la gente, imagino que te da mucha confianza también la gente que te está acompañando, ¿no? Como en el caso de toda la gente que hemos visto hoy aquí que está integrando, que son parte de tu lista. El fuerte mío creo que es el grupo que tengo, los candidatos creo que son excelentes, los conozco hace mucho en el pueblo y bueno, el orgullo mío es primero, el primer paso ya está dado, es haber armado una lista que esté de acorde a lo que todos esperamos y que la gente la haya recibido también, también me pone muy feliz porque sobre todo se lo merecen ellos, que hacen un esfuerzo muy grande, no es fácil en estos momentos presentarse políticamente porque muchos piensan que es malo, que es sucio, que no es transparente, pero bueno, les agradezco que hayan confiado en mí y sobre todo que me estén siguiendo en esta aventura de encargar una elección. Bueno, queda solamente un mes o un poquito más de un mes para las elecciones, ya va a ser la segunda elección en donde vas como candidato a intendente, ¿no? En este sentido, ¿cuáles son las propuestas principales que vos le podrías brindar a la gente? Así rápidamente, como para contarles en qué aspectos, digamos, es que te gustaría trabajar más en el pueblo. Bueno, mira, en realidad tenemos algunos ejes de campaña que son los que más nos piden en los barrios, porque por ahí vos planeas una cosa y la realidad te muestra otra. Principalmente el eje más importante que la gente nos ha pedido es la seguridad. La parte de seguridad es muy importante, lo hemos dejado en manos de gente especializada en seguridad, tengo personas que me asesoran, después la parte de generar trabajo, así que vamos a tratar de en lo posible de hacer venir empresas, convencerlos, empresas de Río Cuarto y de la zona que el futuro está en Higueras, que Higueras los necesita y ellos también los necesitan porque le queremos brindar todas las posibilidades para que ellos puedan venir y radicarse acá. Pienso que con trabajo la gente vive más tranquila, más feliz y no es cautivo de ningún gobierno. Eso por un lado. Por otro lado, la parte de salud, que también, bueno, yo 35 años me he dedicado a la salud, sé perfectamente lo que tenemos que hacer, es poner en funcionamiento de mejor manera el dispensario, de una manera más eficiente, agrandarlo en lo que se puede así, traer profesionales de Río Cuarto y la zona y de donde quieran venir también, esa es un área que la tenemos muy en cuenta. Y después, bueno, otra área que la tenemos muy en cuenta es recursos humanos, para lo cual tenemos, por ejemplo, uno de los proyectos es una parte del presupuesto, que no sería más del 1%, dedicarlo a los niños de 0 a 2 años, que es la parte en la cual ellos son más vulnerables en la vida, y después de los 2 años prácticamente se torna irrecuperable un ser humano. Entonces, hay que aprovechar que este es un pueblo que puede crecer, el presupuesto tiene que alcanzar, si no hay que hacerlo alcanzar, eso va a apostar al futuro, porque va a apostar a los niños. Son los puntos más importantes que por el momento vamos a dar. Tenemos algunas otras cosas, por ejemplo, la transparencia de la municipalidad, poner todo, digitalizarlo. De esa manera la municipalidad, con una simple app, en un teléfono, puede saber movimientos de la municipalidad en cualquier sentido. Esos son los puntos más fuertes en los cuales la gente más nos ha preguntado. Evidentemente, tenemos 28 proyectos puntuales, que ya los vamos a ir dando a conocer a lo largo del mes, para que la gente no se los vaya olvidando. ¡Gracias!